qué tal amigos saludos y bendiciones viejones quería mostrarles uno de los motivos por cual no funciona el aire acondicionado en motores de honda esto es una honda odyssey sucede en la honda piloto miren hay papá está enfriando mamalón esta camioneta no tenía aire acondicionado no tira frío entonces es muy sencillo en ocasiones corremos la suerte de que ya me pasamos ya me tocó dos veces con esto con este tipo de motor o este tipo de vehículo de que el aire acondicionado este es el relevador del aire acondicionado entonces uno de estos tres elevadores puede estar fallando lo que pueden hacer es cambiar el uno de posición y los turnando los tres hasta que arranque y active el compresor el compresor no estaba trabajando ahora ya está funcionando uno de los de los estos de los elevador citos esos no estaba funcionando gracias a dios ya funciona y ahora sí tenemos aire frío ok saludos y bendiciones ahí está un pequeño un pequeño tip espero y les sirva carnales y nos estamos viendo